De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca Tocelo de San Aiden, cielito lindo, que a mí me toca Tocelo de San Aiden, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Pájaro que abandona Cielito lindo, cielito lindo, su primer nido Vuelve y lo haya ocupado Cielito lindo, bien merecido Cielito lindo, bien merecido Cielito lindo, bien merecido Porque cantando se alegran, cielito lindo, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Cielito lindo, bien merecido Cielito lindo, bien merecido Cielito lindo, bien merecido ¡Gracias! ¡Gracias!